Muchas gracias, les saluda Héctor B. y esta es la información más relevante desde Kansas City. La Universidad Nacional Autónoma de México abrió su convocatorio para el programa de bachillerato a distancia BAUNAM en el extranjero. Este estará abierto hasta el 8 de enero del 2016. El bachillerato a distancia busca impulsar la educación media superior entre las comunidades mexicanas radicadas fuera del país y es una excelente alternativa para las personas que desean iniciar, continuar o terminar la educación media superior y así obtener su certificado de bachillerato. La convocatoria no establece el límite de edad y las personas que se gradúen además de obtener su certificado obtienen el pase reglamentario para cruzar cualquier licenciatura también a distancia. Para más información adicional puedes ingresar al portal www.bunam.unam.mx Debido a la demanda sin precedentes y en el volumen de las personas para enrolarse un plan de seguros se extendió el plazo para poder hacerlo hasta el 1 de enero a las 11.59 de la noche. Recuerda que para aplicar puedes marcar el teléfono 1-800-318-2596 o también lo puedes hacer en las páginas de internet healthcare.gov y cuidadodesalud.gov La Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos anunció ayer miércoles que ha elegido a Kansas City para el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico 2017. La competencia está programada del 14 al 22 de enero del 2017 en el Spring Center de nuestra ciudad. Los campeonatos de patinaje artístico de los Estados Unidos generan un impacto económico muy importante y atraen a más de 100.000 espectadores al año. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más aquí en The Latinos. No le cambien.